y les saluda héctor suriel de república dominicana y bienvenidos a esta lección número 2 de este curso de modelado hard surface en éste en esta lección vamos a comenzar a modelar un auto primeramente vamos a hacer estos pasos de buscar los blueprints e imágenes de referencia del auto para poder modelarlo lo mejor que podamos luego llevaremos estos blueprints a photoshop para prepararlos para luego llevarlos a 3ds max y empezar nuestro modelado quiero pedir disculpas porque mi voz está mal porque estoy afectado por la gripe quería aplazar el grabar el grabar estas elecciones un poco más después pero decidimos ahora hacerla este es el auto que vamos a modelar el ferrari enzo del año 2002 es un auto vamos a decirlo así sencillo de modelar pero tiene unas cuantas unos cuantos cachivaches por decirlo que nos harán la vida un poco incómoda pero al resolver esto 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 por aquí eso nos ayudará a tener mejor control de nuestro hard surface primero vamos a abrir nuestro que es de photoshop para mostrarles que no es tan difícil este vehículo cuando yo voy a mostrar un vehículo lo primero que hago es traer las imágenes de referencia photoshop y bloquear los detalles con que hago yo con eso por ejemplo con bloquear los detalles vamos a seleccionar el color rojo de éste para cambiar para las brochas básicas entonces en un leyendo nuevo yo tapo todos estos detalles las luces estas cosas por aquí todo lo que no tenga que ver con geometría ni con la carrocería yo solamente quiero que se me vea la carrocería principal también voy a tapar esta parte de aquí de esos hoyos porque estos son detalles que se harán después entonces luego que tenemos vamos a tapar esto por ejemplo también aquí después que tenemos yo tengo todo esto tapado así es hora de empezar a ver como yo voy a distribuir los ejes de geometría por ejemplo los ejes de geometría por ejemplo aquí tenemos un eje que viene hasta acá este mismo está de aquel lado ya con esto tenemos esta geometría así luego tenemos estos ejes que vienen hasta aquí que son estos guardafangos frontales también tenemos este eje principal que sube hasta aquí atrás podemos hacerlo así en esta forma también está el eje que va allá atrás en el guardafangos trasero y este esta parte de aquí esta línea esta es la del bonete o capó pero esta línea sigue y baja y hace la línea de la puerta aquí o sea esto sería otra línea de polígonos luego tenemos el techo con estas líneas ya es fácil modelar el auto vamos a decirlo así por decirlo fácil lo que pasa es que yo bloqueo la geometría y los detalles para ver cómo voy a modelar la parte principal del vehículo los detalles son el final ya después que esto está listo yo analizo bien cómo puedo modelar otra cosa siempre voy apagando y viendo cómo unir por ejemplo cómo unir estas piezas aquí que no tienen unión dura sino en el frente parece que corta pero la parte superior sigue y sube hacia acá entonces todo esto vamos a irlo modelando lentamente esperemos que estas doce clases de diez a doce clases nos dé el tiempo para modelarlo déjame no guardar estos cambios siempre tengan imágenes de referencia del auto para que vean por ejemplo detalles vean ese detalle de donde se abre la puerta el detalle de esta parrilla que se ve en la rueda delantera esta me gustó porque puedo utilizar esta parte para definir esa entrada de aire y utilizar esta para modelar las ruedas y las llantas y los rines también busquen imágenes de la parte trasera porque vean cómo baja ese cristal luego se transforma en parte de carrocería que se forma como en esta aleta aquí atrás y luego hay un hueco con una parrilla donde se ve parte del motor quizás el motor no lleguemos a modelarlo quizás sí vamos a ver cómo resulta todo esto vamos a ver cómo también sacamos estas curvas estos huecos para las luces traseras y esta parte es una de las partes más interesantes del auto este spoiler trasero de fibra de carbón vean esta pequeña hendidura de entrada de salida de aire esta salida de aire viene de la entrada que está aquí en esta parte y sale de acá y también de la del motor que sale de acá esto es para sacar aire caliente igual que esto si usted busca en google puede encontrar casi todos los planos de la mayoría de vehículos yo hice una búsqueda de los planos o blueprints de ferrari enzo y estos fueron los que más me gustaron debo decirles debo decirles que todos los planos que usted baja así en imágenes o archivos en eps o archivos en illustrator no son 100% fiables estos dibujos fueron hechos por personas que trazaron estas líneas encima quizás encima del mismo auto de imágenes del auto perdón o quizás encima de dibujos CAD por tal motivo quizás no sean 100% fiables en todo veremos que sucede con esto y recuerden que como estos modelos esto lo haremos como curso y también como práctica personal usted va a hacer lo posible porque sean lo más exacto o parecidos al auto pero si tenemos errores milimétricos y cosas así no se preocupen eso en un render no se ven igual que modelado arquitectónico usted modela una edificación para una persona y hace un render y usted hizo un muro 5 cm más pequeño en el render el cliente no lo va a ver hay cosas detalles mínimos que no se ven en los render pero hay detalles que si se ven entonces veremos como manejar estos planos para conseguir el mejor resultado posible vamos ahora comenzar a preparar nuestros planos para llevarlos a 3ds max cuando bajamos un blueprint de algún vehículo o de algún mueble lo que sea muchas veces esas imágenes vienen en formato png o en formato tiff o en formato gif cuando usted le importa a photoshop vean que se pone esta palabra entre paréntesis después del nombre index esto quiere decir que no lo podemos editar vean al darle doble click para quitar el candado no podemos la única forma es ir a imagen mode y en vez de index color cambiemos por rgb ahora si podemos dar doble click para tener esta capa limpia primero voy a borrar este nombre porque no me interesa ahí voy a seleccionar la varita mágica voy a coger el color blanco de afuera y voy a borrarlo también voy a bajar aquí detrás de este parte de aquí todo lo que no sea parte del auto yo lo borro ahora bien la primera parte que debemos llevarnos limpia hacia otro documento es la parte top o la planta del auto salamos una línea guía desde la regla dejamos pisar y lo ponemos en el límite trasero más o menos ahí vean esta parte topa en la línea y esta no así van a ver aquí delante el centro vamos a tirar una línea aquí más o menos el centro es este esta parte debería topar exactamente y ambos lados deberían ser idénticos y no lo son vamos a poner esta en este espejo retrovisor la particularidad de este auto es que este espejo retrovisor es más pequeño que este eso debemos tener en cuenta porque porque al poner esto así y lo importamos un archivo nuevo el centro no va a quedar ahí mismo eso es que debemos reparar este archivo ya con esta selección hecha así de la línea guía vamos a ir a la máscara cuadrada a rectangular y hacemos la selección en esta dentro de ahí vamos a editar copy entonces vamos a ir a hacer un archivo nuevo como hicimos la selección y lo copiamos en la memoria ram al hacer un documento nuevo este documento traerá las dimensiones de esta selección o sea que solamente debemos darle ok y aquí vamos vamos a pegar vean justamente vamos otra vez quitamos la selección y vamos ahora a traer las otras partes aquí no está tan ahí va ahí está mejor alineado ahora estaría más o menos ahí frente ahí y este ahí igual le hacemos la máscara tratan de trabajar con los atajos del teclado también aquí para que trabajen más rápido copiamos con control C y venimos aquí y lo pegamos con control B vamos a ir dejando todo ahí después vamos a dejar de parar allá quitamos la selección con control D y vamos a mover con baja espaciadora hacemos el paneo colocamos respectivamente donde van las siguientes guías esta se puede la de abajo se puede quedar ahí dejaremos a moverlo un poquito ahí máscara copiar pegar vamos a bajar estas las laterales parecen que están más o menos alineadas pero recuerden algo como esta es la vista trasera este retrovisor corresponde a este o sea que si ponemos una línea en el centro en el de arriba no va a caer exactamente en la línea en el centro del de abajo tengan en cuenta esto porque hay vehículos que no son simétricos este es el caso una vez hacemos la selección control C control V y lo pegamos ya este lo podemos deshacer de él no lo vamos a necesitar ahora vamos a ver que podemos hacer en este vamos a apagar todos los leyes vamos a dejar este solo y vamos a tener una línea guía en el centro vean el de photoshop tiene snap automático en el centro de la dimensión y vean donde cae o sea que vamos a tener un ligero problema aquí pero eso lo podemos resolver porque podemos vamos a bajar la intensidad a ver que tan alineado está este auto déjame perdón eliminar esta línea guía pronto si muevo hacia abajo vean que la tapa de la gasolina no cae pero si con cuerda la ventanilla cae exactamente el espejo retrovisor este es un problema que vi en este modelo específicamente baje varios planos y vamos a explicarle ninguno concordaban con los espejos retrovisores el espejo retrovisor del piloto debería ser este y ninguno de los dos concuerdan con la vista lateral aunque yo mueva mi auto vean que las líneas concuerdan coinciden vean esa parte de coincide aquí el cristal también coincide pero vean donde hay un pequeño error en la pista en planta el cristal llega hasta aquí detrás mientras mientras que en la vista lateral el cristal solamente llega hasta aquí osea que vamos a tener que hacer un rejuego cuando estemos modelando las luces no concuerdan bien pero podemos agrandar esto un poquito vamos a ver si el frente cae exacto la tapa del tanque de gasolina podemos jugar con él ya las luces casi caen pero fíjense estas dos líneas corresponden a esta parte de aquí y el auto no cae en casi ninguna parte pero vamos a a dejarlo como esta déjame eliminar esta línea guía déjame eliminar esta línea guía este lo voy a girar así y ahora debo verificar que este auto me coincida las líneas del techo no coinciden las líneas del techo no coinciden déjame tratar de alinearlo lo mejor que pueda reducirlo un poco y aún así no coinciden ahí más o menos coinciden ahí las luces coinciden más o menos este lo podemos dejar bien vamos a ver la parte trasera creo que vamos a tener también que hacer la ligera alineación del auto con esta parte está un poco grande ahora sí coincide el cristal la parte trasera no se ve esta parte en esta vista trasera no se ve esta curva porque el spoiler tapa esto o sea lo que debemos alinear ahora es el spoiler a ver que tal coincide muy bien y las luces también este ya está listo me gira la otra vez así ahora vamos a proceder a grabarlos individualmente así primero grabamos este control al S lo grabamos en JPG no pero en este no aquí en blueprints vean ya lo tengo preparado todas grabadas individual o sea que podemos ahora ir y llevar esos archivos a max para empezar nuestro modelado ya con 3ds max abierto vamos ahora a proceder a cargar nuestros blueprints nuestros planos ya individuales esto es el back, front, side, top planta, lateral, frente y parte trasera vamos a cargarlo en el editor de materiales hay varias personas que lo hacen de otra manera a mí me gusta hacerlo así dame primero cargar el top voy a utilizar un material V-Ray ustedes pueden utilizar un material en estándar como ustedes quieran lo voy a cargar en diffuse solamente eso y activo aquí para que se me vea en el viewport vamos a crear un plano este plano lo voy a hacer en el top lo voy a hacer en este sentido porque porque si dibujamos en el top la parte de abajo es el frente y arriba es la parte trasera este será el lado derecho y este el lado izquierdo entonces a esto le vamos a cargar nuestro material para poder visualizar bien esto primero debemos quitarle las subdivisiones y ponerle el tamaño a este plano que corresponda al tamaño que tiene la dimensión de nuestro dibujo en planta por ejemplo si ponemos en moza arriba vemos que tiene 3054 por 1.396 esos números vamos a llevarlo aquí al tamaño 3054 3.054 y de ancho 1.396 lo pongo en el centro ahora le voy a aplicar un vmap porque porque necesito rotar esto seleccionó el guisimo roto lo voy a hacer con el equipo con estos botones para que ustedes vean lo que estoy haciendo pero regularmente yo trabajo con los atajos del teclado déjame girarlo perdón no prendí el ángulo snap me gira 90 grados entonces aquí voy y le digo fit ya ese es nuestro plano ahora con el ángulo snap encendido piso la tecla shift y es roto para copiarlo es roto 90 grados con una copia lo voy a poner esto en modo shader porque fíjense que esta sombra dura un tiempo en renderizarse en el viewport ahora voy a buscar las medidas del lateral es 3054 x 742 muevo el plano 3054 0.742 entonces prendo el snap y lo muevo desde esa esquina lo pego en esa esquina quito el snap voy a mis materiales creo otro material virrey y a este le cargo mi textura del lateral como siempre activo esto asignar material a la selección ahora vuelvo y le doy a fit ya estamos tomando como vamos vuelvo y selecciono la planta una vez la giro hacia acá 90 grados una copia vamos a ver ahora el tamaño de él en la parte trasera aquí vamos a poner el frente del auto porque cuando lo ponemos así vamos a modelar el frente aquí y aquí ponemos la parte trasera para modelar esta parte aquí muchas personas creen que es al revés pero ya verán que no el front tiene 1410 x 752 mueve play 1.410 no aquí va en este 1.410 por .752 es la altura ahora voy a mover prendo el snap dejarlo desde esta esquina y lo pongo allá voy a mover otro material y traigo mi textura este es el front esto no esta bien vamos a girarlo con el ángulo snap encendido giramos 90 grados y ahora damos fit entonces esta la podemos copiar hacia acá y ahora se le vamos a aplicar el material del trasero y ahora se le vamos a aplicar el material del trasero ahora asignamos el map y asignamos el material ya estamos más o menos como vamos ahora podemos esto lo podemos mover hacia atrás en el eje y este hacia allá este hacia adelante en el eje y y el lateral lo podemos mover hacia allá en el eje x no importa porque cuando nos pongamos por ejemplo en vista en la vista derecha esta vista del auto siempre se va a mantener ahí no importa que tan lejos este hacia allá atrás siempre se va a ver en la misma posición igual sucede en las otras vistas en el frente y en la vista back vamos a hacer algo que debimos hacer hace un momento que es alinear el auto con el eje principal me muevo otra vez todo hacia acá y ahora traigo este hacia acá con la tecla AT me voy a la vista top apago el snap selecciono todo todo seleccionado la vista top y me fijo esta es la línea de visión de xy de ejemplo la de x positivo y x negativo esta línea debe estar en el centro vamos a moverlo hacia la derecha ahí ya nuestro auto está centrado si nos ponemos en la vista front con la tecla F vamos a ver la parte trasera pero esto yo no lo quiero ver yo quiero ver la parte esa frontal entonces que hacemos para no ver estas vistas por ejemplo se selecciona una clic derecho propiedades de objeto object properties y van aquí back face code y lo activan pero se me oculto del lado que no es entonces que yo hago lo roto 180 grados ahí me queda exactamente como debe ir el retrovisor grande en este y el retrovisor pequeño en este y cuando me pongo de frente este no se ve solamente veo el frente eso mismo hago con la vista frontal back face cool y lo activo ahora cuando me pongo viendo la parte posterior no veré la vista frontal a este si quiero ser activo si quiero no porque porque no voy a modelar desde este lado sino solamente voy a modelar desde este lado y aplicar el simetri para allá osea que este no necesita llevarlo ahora si me pongo en la vista frontal y este lo voy a alinear con el centro un atajo del teclado para cambiar de vista es cliquear la letra V o V corta y cada letra cada vista tiene una letra subrayada así pueden cambiar de vista fácil por ejemplo para ir a la vista posterior es el atajo del teclado V K ahora selecciono esta vista y voy a ver como la alineo en el centro aparentemente el centro es aquí pero no me puedo llevar muy bien de eso me voy a llevar del dibujo mejor voy a tratar de alinear esta parte lo más que pueda más o menos ahí está el centro ahora si ya con estas vistas seleccionadas puedo alejarlas un poco ahora debemos escalarlas al tamaño real del auto como hacemos eso vamos a los blueprint el auto tiene desde la nariz hasta la cola 4 metros y 7 70 centímetros punto 0 2 4 mil 702 milímetros esa medida la vamos a hacer un box en nuestro tamaño lo voy a vista top y voy a hacer un box no importa qué tamaño tenga el tamaño que me interese es el más largo este este es 4.702 o sea con esto seleccionado selecciono todos mis planos ahora lo voy a la vista lateral y los voy a escalar más o menos ahí que lleguen un poco ahora para orientarlos otra vez perdón en 0 movemos esto en 0 hacia arriba vamos a alinearlo otra vez para evitar complicaciones pero ya el auto está a escala real me pongo en vista front apago el snap y muevo este al centro vista top selecciono todos y lo muevo hacia allá más o menos al centro ahí y ya tenemos las vistas alineadas vamos ahora a alejarlos un poco para comenzar a modelar es un proceso un poco incómodo pero hay que hacerlo para que el auto nos quede lo más real posible no sé si hay que hacer si hayan notado esta baja aquí yo la uso mucho esta es la baja de los ledgers yo voy a seleccionar todo y voy aquí a crear un nuevo ledger y me dice me voy a seleccionar un nuevo ledger pero voy a hacer un ledger por ejemplo llamado blueprint y para estar seguro que estos objetos estén en este ledger le doy un clic al adesino de más ahora tengo mis blueprint en un ledger que lo puedo apagar y prender ahora vamos a hacer otro ledger sin nada seleccionado este le vamos a llamar carrocería por ejemplo porque vamos a comenzar a modelar el auto ahora vamos a aplicar todas las técnicas que vimos en el primer video voy a poner por ejemplo en vista top con el ledger carrocería activado voy a crear un plano en este lado voy a buscar más o menos a crear el plano en la parte más alta sería más o menos por aquí pero lo voy a crear en la planta un plano pequeño ahí convertir a dipoli me pongo en modo arista esta arista la muevo a Z a cero en X ahora me pongo en vista lateral V corta R y muevo este polígono más o menos hacia arriba hacia el tope ahora puedo ponerme en modo vértice mover estos un poco hacia acá y este un poco acá no lo quiero muy grande quiero un polígono con que pueda manejarme bien más o menos ahí vamos a ver si se me alinea con el frente más o menos y con la parte posterior fíjense que no alinea perfectamente pero está en el centro de lo más alto del auto o sea vamos ahora vamos a ponerlo en vista front lo más alto del auto sería este vamos a poner el vértice y vamos a subir esto a lo más alto vamos a ver en vista lateral que se nos ha subido un poco o sea que lo que debemos hacer es ponerlo en vista ponerlo en modo arista y bajar este un poco para tener más o menos el grosor de la línea o sea ahora está la inclinación bien en este plano que vamos a hacer ahora vamos a bajar este plano en Y hasta que tener más o menos la línea algo así lo ponemos también ahora en vista posterior y movemos la vista posterior hacia abajo un poco recuerden que estos planos no vienen perfectamente alineados por eso tantas molestias hay que tomarse con ellos recuerden lo que dije en la primera clase no son 100% comparte fiables vamos ahora aplicarle un material de modelado esto lo dejaré aquí voy a darle renombrar vista y le voy a cambiar el nombre por blue pins plano ahora voy a hacer clic derecho sobre ella crear nueva vista create new view aquí le voy a poner por ejemplo auto materiales del auto vamos a hacerlo así sencillo voy a tirar el material V-Ray lo que voy a renderizar con V-Ray después voy a dejar el diffuse como está lo subo en blanco el glossing es 0.55 no voy a trabajar con las subdivisiones porque vamos a modelar ahora no a renderizar vamos a asignar el material y este le vamos a poner por ejemplo amarillo ahora me pongo en vista top me voy a hierarchy efectivo only y lo pongo en 0 en x para que para que cuando aplique el simmetry me caiga exactamente como va ahora voy a aplicar un turbo smooth pueden usarlo de 2 yo regularmente lo uso de 3 para ver con más resolución las curvas ahora con esto así lo voy a modo eje aquí por ejemplo si yo tengo este seleccionado no puedo ir a usar los atajos del teclado 1,2,3,4,5 ¿por qué? porque esos atajos del teclado son para el object poly el editable poly entonces como tengo Turismuth seleccionado Turismuth solamente tiene una sola opción simetría tiene una también o sea para yo ir a utilizar los atajos del teclado primero debo seleccionar una y ya con los atajos del teclado con 1,2,3,4,5 que así funcionan pero mientras este este seleccionado Turismuth no va a funcionar o sea ahora con este voy a seleccionar por ejemplo la parte va a ser un eje completo del auto hasta atrás me pongo en la vista lateral piso el shift y jalo hacia acá activo el show en el sol para ver la curva como va quedando hago otra por aquí me sube un poco y hago otra aquí donde va el cristal quizás haga otra aquí o quizás no no, la voy a dejar para después va a ser una más o menos en el medio otra aquí otra más o menos ahí otra ahí y otra hasta donde se vea supuestamente ahí termina el cristal si me voy a vista top veo que no termina ahí o sea aquí vamos a tener un rejuego en cual de los dos cristales usar el cristal porque más o menos si me llevo por ejemplo de esta línea de la cuadrícula termina aquí el cristal en esta vista y más o menos tienen la misma proporción en la parte trasera o sea que vamos a ver cómo hacer esto bien regularmente yo prefiero llevarme de la vista top voy a llevarlo hasta ahí entonces aquí debo bajar un poco el ángulo más o menos ahí recuerden que este auto si lo ponemos en la vista posterior los guardafagos están un poco más altos que esta parte de aquí este es el alerón de la parte trasera pero este alerón está más alto que donde va el cristal por eso que no se ve el cristal aquí o sea esta parte está más alta que esto por eso se ve así entonces déjame ahora cambiar a modo vértice y bajo este un poco para mantener esa curva ahí me pongo en esta vista y me fijo que todo esté más o menos bien ahora en modo eje perdón lo selecciono y ahora lo hago hacia atrás lo voy a dar una sola vez más o menos hasta aquí en modo eje no de para un modo vértice este vamos a analizar aquí es donde comienza el spoiler o el alerón entonces debería ser aquí fíjense como está este auto que no concuerda sabemos vamos a ver si utilizamos solamente la planta nos llevamos de él tenemos ya el primer eje terminado vamos a seguir hacia la parte frontal le pongo en modo eje selecciono el primero ahora voy a destruir hacia adelante recuerden que si la curva no da distribuya más los polígonos hagan menos aquí voy a necesitar otro más voy a bajar otro aquí voy a seguir más o menos no voy a hacer la mitad más o menos dos divisiones en el centro uno ahí y otra no termine cristal este vean este si con cuerda entonces este lo ponemos en modo vértice y subimos un poco este este lo bajamos para mantener esa curva si lo ponemos en modo front vamos a tener problemas con este auto vamos a subirlo un poco ahí vamos a ver la estoy analizando viendo a ver si esta arista está más alta que la de aquella estoy analizando bien como voy a mover todo lo voy a dejar así ahora voy a hacer algo que no he hecho voy a seleccionar esta arista voy a jalar hacia adelante y jalo otra vez entonces ahora en modo polígono selecciono este y lo borro eso me va a crear otro flujo de ejes diferente a este para que no me altera el tubo smooth ahí ahora selecciono modo vértice y fíjense este quedó más o menos alineado a la parte de aquí lo voy a poner un poquito hacia atrás ahí y este lo voy a bajar un poco me voy en modo arista esta de arriba es la línea principal del centro y estas son las líneas de los guardafangos vamos a seguir la de arriba voy a hacer sus divisiones según convengan aquí hay una división donde se divide la carrocería podemos hacerla ahora o podemos hacerla pues yo casi siempre uso esas líneas como guía vean déjame ponerla más o menos como va ya tengo eso ahí voy a agarrar otra vez dos veces voy a agarrar ahí más o menos ya tenemos el eje principal del auto ahora vamos a seguir sacando los otros ejes esta clase se ha ido un poco extensa por las primeras explicaciones de los planos pero era necesario hacerlo ahora vamos a seguir sacando diferentes ejes voy a poner Mr. Top voy a seleccionar uno cualquiera voy a seleccionar algo que me cae un bien aquí por ejemplo voy a seleccionar este lo hago una vez y lo hago otra vez selecciono estas dos las borro ahora debo alinear esto como va esto está más o menos aquí déjame bajarlo hasta esa línea a veces me resulta lento el modo de modelar y explicar voy a déjame ponerme de vista frente voy a tener que hacer una línea más o menos en el centro esto lo voy a echar hacia el centro más o menos allá va a ser ese polígono pequeño esto lo voy a hacer donde comienza la luz lo voy a echar un poco hacia afuera así para tratar de mantener esas líneas llevarme de ellas y esto lo voy a hacer aquí en el centro en la parte blanca si veo esto tiene una pequeña curva hacia arriba voy a subir un poco estos dos ligeramente vean que no me cae pero me cae aquí en la vista front deja ver en la vista de atrás esto es un problema hay que llevarnos de uno o de dos estos planos no están muy bien nada con cuerda pero déjame alinear este mejor bueno aunque arriba se pierda y adelante voy a alinear aquí me pongo modo vértice perdón selecciono esto modo vértice este lo traigo un poco hacia acá modo arista voy a tratar de mantener más o menos ahí en el centro voy a activar el show en el sol para ir viendo las curvas pero he hecho algo mal que me voy llevando solamente hacia atrás y no voy enderezando las curvas aquí voy a tratar de mantener la distribución pareja de los polígonos aquí más o menos que tengan la misma separación no necesariamente exacto porque lo puedo modificar más luego pero voy a tratar de hacer eso de que tenga la misma separación halo un poco hacia acá mantén la curva me voy a caer vista top alineo vista lateral destruyo vista top y alineo un poco ya se va enderezando ya se va enderezando vista lateral ya lo puedo mantener así vamos a ver si con cuerda más o menos esta vista ahí vamos a cerrar ahí más o menos sí más o menos con cuerda déjame bajar un poco esto hacia acá este no puede ir tan bajito ya tengo ese eje ahí ahora puedo poner en modo eje destruir hacia acá otra vez y bajar estos dos así ahora me pongo en modo polígono y muevo este más o menos al centro de esta parte para empezar a hacer ese eje pongo en vista lateral y verifico y este polígono está mal debemos llevarlo ahí modo vértice subimos un poco le ponemos en vista from y vean que no con cuerda pero vamos a ver qué hacemos esto lo movemos más o menos ahí este lo vamos a traer un poquito solamente vamos a dejarlo más derecho vamos a dejarlo un poco más hacia acá acá selecciono este y lo bajo un poco ahora voy en modo eje selecciono este voy a poner esta vista este lo voy a tratar de mantener derecho así voy a seguirlo derecho completamente los cambios los haré después vean este es interceta por arriba voy a tratar de dejar esa línea bien bien vamos a utilizar la vista planta la de top voy a seguir más o menos hasta esta línea aquí voy a seguir una más o menos hasta donde comienza la luz perdón la facilidad de farol seguido mi curva va a ser dos uno y otro al final más o menos ahí voy ahora a ver en vista planta y más o menos la línea es por aquí que va se puede mover todavía un poquito más hacia atrás este vértice bajar un poco más así y ya estamos teniendo buenos resultados vamos a ponerla en vista posterior a ver que tal por lo menos esta vista está funcionando bien vamos a bajar un poco aquí ya estamos avanzando ustedes van a ver como que esto no es lo que ustedes esperan que ustedes esperaban ya en esta clase tener el auto más avanzado pero no crean que modelar un auto es tan fácil requieren mucha paciencia y mucha dedicación vamos a proceder a hacer algunos ejes más antes de pasar a la próxima clase vamos a hacer por ejemplo ese eje voy a poner en esta vista lateral vamos a ponerlo en vista top y podemos hacer de todo voy a ponerlo en modo eje tomo este, lo hago hacia acá y lo hago hacia acá cojo ejerciéndose esto todo y lo hago este lo voy a alinear más o menos ahora me voy a vista front para más o menos tener una idea de cómo voy de la forma en la vista posterior quizás no tengamos nada de ver porque no es aquí donde va el polígono vamos a utilizar más o menos la vista frontal y el top vamos a poner esto más o menos donde nos convenga más o menos lo podemos utilizar así vamos a ver la vista lateral a ver qué nos dice esta vamos a mover esto hacia acá y estos dos hacia acá vamos a ponerlo un poco más así podemos bajar esto más estos dos para tener un polígono un poco más grande voy a tratar de mantener la curva más o menos parecida la de atrás más o menos va quedando ahora en esta vista selecciono la modo arista y muevo hacia acá vamos a respetar esta línea si me pongo en modo escalar selecciono los polígono los vértices solamente lo escalo en Y se alinean en Y verticalmente ahora le hago un vista front y sacarlos un poco se aumentan en esta línea pero en la vista front yo necesito yo necesito mantener un poco más la curva quizás estos dos puedan ir más hacia afuera y estos dos también un poco más así recuerden que solamente lo muevo en X y si aquí me muevo lo muevo en Y pero en la vista front el X para que vean algo en la vista front X iría más o menos donde está donde va X de verdad y Y si me pongo vista front Y sería Z será la altura bueno pero al ponerme la vista X sería la dirección Y y Y sería Z o sea no estoy moviendo un X hacia adentro por eso es que a veces solamente muevo en una sola dirección y aquí haré los vértices haré los vértices perdón y no las aristas como de volar ahora acá no puedo mantener la derecha esa arista me puedo ir con modo vértice y debo tratar de mantener que sea lo más perpendicular posible a esta va en vista front a ver que tal la curva vista top saqué mucho creo ahora sí ahora puedo mantenerlo derecho hasta llegar aquí a la parte de la puerta perdón tuve una perdón tuve una interrupción pero ya déjame terminar esto como voy ven trato de mantener esta curva completa y ya tenemos la mayoría de los ejes principales listos nos faltan algunos pero eso los haremos en la próxima clase esta lección fue no fue tan productiva en cuanto a modelado pero aprendimos varios atajos del teclado de photoshop como preparar los planos para traerlos a max como importarlos ordenarlos y como alinearlos modelamos los ejes principales muchas personas ven estos ejes principales y no creen que aquí venga por ejemplo aquí hay un problema no sé si lo ven que voy saliendo una curva y aquí de repente entra y vuelve y sale esos son errores que debemos corregir mientras vamos modelando no podemos tener esa geometría así vamos a tener una geometría más o menos limpia lo más que podamos vamos a dejar esta clase por aquí hemos modelado los ejes principales muchas personas pensarán que aquí no hay un auto pero ya verán según vayamos avanzando porque esta técnica de modelar los ejes me gusta tanto a mí y porque decidí enseñárselas porque con esta técnica de modelar los ejes principales y después de llenar se puede modelar cualquier cosa cualquier objeto mobiliario o artículo decorativo esa es una muy buena técnica y veremos en el próximo video cómo avanzaremos más y cómo nos irá quedando el auto